Teléfono de entrada bueno, bonito y barato. Eso es lo que realmente es este ITEL P55. Un teléfono que no rebasa los $2,800 pesos en oferta y que hace mucho más que su competencia. O al menos estas son las sensaciones que me ha dado a mí durante dos semanas, que ha sido el tiempo que lo he utilizado como mi teléfono principal de trabajo. Que si te soy sincero, para estas tareas es espectacular. Y para que te des cuenta lo bueno, bonito y barato que es este teléfono, hoy te contaré todo lo que debes saber sobre el ITEL P55. Así que recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda y comencemos. Antes de comenzar recuerda que si quieres comprar este teléfono después de ver esta review, pues te dejo el enlace de compra en la descripción de este video, donde podrás encontrarlo con un precio especial de descuento. Bueno, para comenzar con esta review vayamos por lo más interesante. Y eso es unboxing. Ya que este teléfono viene más completo de lo que te puedes imaginar. Ya que contamos obviamente con el teléfono. Una funda protectora como también una mica ya puesta, cable y cubo de carga como también con audífonos. Ahora, el teléfono se siente de buenas calidades. Aunque obviamente debo decirte que todo lo que estás viendo es plástico, pero con terminaciones bien acabadas. Contamos con un diseño en tornazol que me encanta. Además de unos bordes que aunque son de plástico, se ven y se sienten muy bien. Del lado derecho contamos con la ranura para la tarjeta SIM y la tarjeta microSD. Como del lado izquierdo contamos con botones de volumen y botón de encendido, que también es un sensor de huellas, que es el principal método de desbloqueo de este teléfono. Y que es el que realmente más te recomiendo. Por la parte de abajo encontramos un jack de 3,5 milímetros, un micrófono para llamadas, conector USB-C para cargar y también una bocina. Obviamente este teléfono no cuenta con sonido estéreo. Y es por ello que únicamente obtenemos una sola bocina. Ya que el altavoz de la parte superior es únicamente para llamadas. Sin embargo, además de tener una gran relación calidad-precio, también te tengo que decir que tiene un apartado que igual es bastante aceptable. Y esa es su pantalla. Ya que contamos con una pantalla LCD de 6,6 pulgadas de 720 x 1612 píxeles. Con una tasa de muestreo de 90 Hz. Que solo para que te des una idea en velocidad de muestreo, es mucho más rápido que un iPhone 13, que tiene 60 Hz. La pantalla sinceramente se ve bien. Y no tendrás problemas con ella para disfrutar de videos, películas e incluso de un videojuego. La verdad en el día a día es muy buena. En cuanto a especificaciones internas, contamos con un procesador Mali-G57 MP1. Que nos permite jugar a algunos videojuegos, como puede ser Free Fire, Code Mobile o PUBG. Además, gracias a ello, nos ofrece una excelente experiencia de sistema. Y es que también tenemos 256 GB de almacenamiento interno expandibles a 1 TB, con memorias microSD. En cuanto a memoria RAM, tenemos 8 GB, que por su precio no está nada mal y funciona de forma correcta. Ahora, en cuanto a cámaras, tenemos dos cámaras. Una principal de 50 megapíxeles y una auxiliar de 0,08 megapíxeles. Que al final de cuentas, podríamos resumirlo en una sola cámara. Que toma fotos como esta, esta, y esta. Y también cuenta con grabación de video en 1080p a 30 cuadros por segundo. Que ya podrás estar viendo en la pantalla. Que no es la mejor, pero tampoco es la peor de este rango de precios. Realmente cumple muy bien con su función. Pero además, dentro de la cámara, tenemos diferentes apartados. Como video corto, que es como grabar un TikTok. Tenemos video, foto, belleza, modo retrato, modo supernoche para fotos nocturnas. Y algunas más, un poco menos importantes. Como también contamos con ayudas de inteligencia artificial. Como también, y por último, contamos con una interfaz de usuario bastante bien diseñada. La cual es rápida, colorida y fácil de usar. Por lo cual, en experiencia física y en experiencia interna, sí que nos deja un gran sabor de boca. Y es que sinceramente, este es un teléfono bastante completo. Sobre todo sabiendo que su precio no rebasa los $2,800 pesos. Y que en la competencia puedes encontrar algo similar, pero no de este mismo precio. Ya que estamos hablando que todo lo que te acabo de mencionar de este teléfono, podría tener un precio entre $3,500 y $3,700 pesos. Y ahora mismo, si lo compras desde el enlace de la descripción de este video, te puedes llevar este teléfono por $2,800 pesos. Que sinceramente, se me hace una gran oferta. Así que recuerden que les dejo el enlace de compra de este teléfono en la descripción de este video. Porque como te digo, cuesta $2,800 pesos. Aunque realmente el precio de este teléfono es de $4,600. Pero como te digo, aquí abajo tienes esa oferta de comprarlo en $2,800. Y te recomiendo bastante que vayas y lo adquieras. Así que ya sabes, toda la información aquí abajo. Y con ello también te tengo que decir que este video se acaba de terminar. Así que bueno, espero que te haya gustado. Y si fue así, recuerda suscribirte al canal, darle like a este video. Y compartirlo con tus amigos. Para que también conozcan un teléfono bueno, bonito y más que barato. También recuerda que te dejo mis redes sociales en la descripción de este video. Al igual que mi grupo de Telegram al cual te puedes unir totalmente gratis. Pero bueno, ahora sí nos vemos en la próxima. Les mando un gran saludo, espero que tengan un excelente día y adiós.